La Palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Mateo capítulo 7 versículo 24 Mateo 7, 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña y cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina hasta ahí vamos a leer y la Palabra del Pueblo de Dios dice Amén, pueden sentarse En esta hora vamos a hablar con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el título Fundados sobre la roca Amén Fundados sobre la roca eterna de los siglos Cristo, amados hermanos en esta escritura que hemos leído ya al final del sermón del monte habla de dos hombres que edificaron su casa uno sobre la peña, sobre la roca y otro sobre la arena Amén y es tan importante hermanos esto que el Señor, toda la Biblia lo he dicho muchas veces toda la Biblia es importante no hay nada que desechar nada toda, porque toda la Palabra de Dios es es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir para instituir injusticia, para que el hombre de Dios sea perfecto apto para toda buena obra toda la escritura es divinamente inspirada entonces el Señor este habla en este al final del mensaje del sermón del monte que así es llamado porque lo predicó en un monte, en un cerro cuando dice la Biblia monte se refiere a un cerro una montaña, una parte alta habló de esos dos hombres que de unos que había uno que había edificado su casa sobre la roca y el Señor hermanos nos habla de la importancia de saber en qué está fundada nuestra vida no está hablando de una casa material donde vivimos físicamente sino habla de nuestra propia vida en qué está fundamentada nuestra vida porque Cristo dejó algo muy claro no dijo que a lo mejor, que a ver si posiblemente iban a venir el río soplar vientos hacer ímpetu en su casa sino que dijo que lo dio por hecho que vendrían eso quiere decir que a todos hermanos, todos van a venir situaciones difíciles a nuestra vida tarde que temprano van a venir situaciones difíciles y el Señor quiere hermanos que usted y yo entendamos una cosa que si nuestra vida no está fundada sobre la roca eterna de los siglos cuando venga la primera tempestad hermanos su vida va a caer porque está hablando de la vida del alma no de una casa física o terrena entonces la importancia hermanos de que nosotros entendamos que cuando venga la tempestad no es para que nosotros nos asustemos si usted y yo hemos creído en Cristo tenemos que tener la confianza de que nuestra vida está fundada en Cristo pero no solamente el Señor habla de creer en Cristo no solamente habla de oír la palabra sino que habla de ser hacedores de la palabra porque ahí está hermanos la importancia lo que realmente importa si realmente nuestra vida está fundada sobre la roca porque muchos pueden decir yo creo en Cristo si la mayoría del mundo cree en Cristo pero cuantos hacen lo que el Señor dice en su palabra porque me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo dice el Señor en su palabra porque hermanos porque hermanos de nada sirve que nosotros oigamos la palabra o la leamos si no somos hacedores que estamos haciendo si nada más leemos o nada más oímos la palabra y no la ponemos por obra que estamos haciendo mire si somos oidores solamente o la leemos pero no la ponemos por obra que estamos haciendo nos estamos engañando Santiago dice Maceda hacedores de la palabra y no tan solamente hacedores engañándonos a vosotros mismos si yo nada más vengo a la iglesia y digo que lindo mensaje oh gloria a Dios aleluya y bendito sea Cristo y que lindo mensaje pero salgo y me olvido del mensaje que estoy haciendo que estoy haciendo hermanos engañándome solo engañándome yo solo amén eso que tenemos que hacer oír atentamente pero la otra parte es hacer hacedores de la palabra porque de lo contrario entonces nos estamos engañando a nosotros mismos hermanos nosotros por muchas situaciones pues van a venir problemas a nuestra vida tempestades la primera es porque estamos en este mundo caído y lleno de maldad y de pecado y hay problemas no se pueden evitar que más quisiéramos verdad yo no creo que quiero ni soy faquir ni me gustan los problemas hay gente según muy acá muy no sé no voy a decir la palabra pero que se creen mucho no, no, no que a mí dame problemas para resolverlos mira, mira este primero hermanos lo que necesitamos es que entender hermanos que nosotros no, no, no estamos aquí solamente para tratar de impresionar a los demás estamos en este mundo hermanos para servir al Señor para servir a Cristo de todo corazón entonces los problemas vienen hermanos a nuestra vida a nuestra vida tarde que temprano van a llegar porque estamos en este mundo caído o porque nosotros mismos nos metemos en problemas nosotros mismos a veces nos metemos en problemas solos y por eso vienen los problemas a nuestra vida tenemos el ejemplo de Jonás porque fue a dar allá al fondo del mar dentro de un pez o una ballena o un gran pez porque él mismo decidió agarrar para otra parte que el Señor no le había mandado y también porque ese mismo Dios hermano él mismo manda pruebas a nuestra vida así es su voluntad para que manda el Señor pruebas para probarnos para ver si realmente le amamos porque es muy fácil decir yo te amo Señor yo te amo Señor y yo mi vida la pongo por ti pero que pasa cuando viene el problema la situación difícil que pasa cuando tenemos que decidir entre servir a Cristo y nuestra propia vida que decidimos dice la Biblia en 1 Pedro 1.6 en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario dice el apóstol Pedro escribía esta carta esta carta le dice en el cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos ¿cuántos se alegran por estar afligidos? que tremendo verdad no pues nadie porque el mismo dice que que la disciplina del Señor no es motivo de gozo en hebreos que de momento no es motivo de gozo pero después trae fruto apacible pero aquí la escritura que dice Pedro dice en el cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o sea en diversas pruebas si es necesario dice para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual parece bien que sea probado con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado que quiere decir que las pruebas que vienen en nuestra vida si nosotros permanecemos firmes que va a pasar con eso que eso si nosotros permanecemos firmes va a dar la gloria y la honra y la alabanza al Señor si nosotros permanecemos firmes en la prueba cuando venga los vientos fuertes la lluvia y los ríos que hagan impetu en su casa y nosotros permanecemos eso hermanos da la gloria al Señor pero si nosotros hermanos nuestra casa se cae se hace añico nosotros nos animamos y ya no queremos seguir eso no trae honra y gloria al Señor no glorifica al Señor también la prueba hermanos viene en nuestra vida porque el Señor la permite para que nosotros podamos consolar a otros fortalecer a otros animar a otros amén si usted ya tiene tiempo en el camino del Señor usted es para que usted aliente a otros a seguir adelante no que desanimemos a otros amén el Señor quiere que usted cuando el apóstol Pedro el Señor le dijo este mira Pedro le dijo en Lucas 22 dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo mas yo he rogado para que tu fe no falte y luego aquí lo importante y tú una vez vuelto confirma tus hermanos amén luego que somos zarandeados hermanos y nosotros nos agarramos del Señor no nos vamos a soltar no hay que soltarnos hermanos más que nunca hay que agarrarnos del Señor echa mano de la vida eterna echemos mano de la vida eterna y no soltemos a Cristo y Señor no te suelto y ayúdame y ayúdame Señor a caminar por este valle de sombras y de muerte si nosotros permanecemos firmes vamos a poder que vamos a hacer confirmar a otros alentar a otros pero que le podremos decir a alguien que si nosotros en la batalla no pues ya nos rendimos aventamos y soltamos las armas y decimos no, no, no pues esto no es para mi no vamos a poder confirmar a otros no vamos a poder alentar a otros para eso también es la prueba también para que usted sea un hombre y mujer madura fuerte sólida que nada hermanos que nada nos mueva no que con con una patada de mosca decía hermano Ramos algunos con una patada de mosca ya se torciaron vamos a la buena de Cristo que es una patada de mosca no sé pero así decía hermano Ramos bendito sea Cristo cualquier cosa hermano no, pero nosotros tenemos que estar ya preparados y probados en todo amén probados en todo como fiel soldado de Jesucristo bueno le decía Pablo a Timoteo que él como fiel soldado de Jesucristo tenía que pelear la buena batalla de la fe que se pusiera firme que echara mano de la vida eterna amén eso es lo que tenemos que hacer tenemos que estar preparados los soldados tienen que estar preparados y ahora no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados es espiritual tenemos que estar bien agarrados del Señor Señor aquí estoy cuenta conmigo cuenta conmigo entonces lo importante amados hermanos no es hermanos como está la casa por arriba como me veo como me veo me dicen hermano hermano usted se ve muy bien pues si le digo no estoy enfermo en la cara cuando se alaban a Cristo como se ven yo lo veo a ustedes muy bien también los veo excelentes mi alma te alaba más cuando se sonríen se ven más mejor mi alma te alaba si pero no es eso está bien pero lo más importante es en que está fundada mi vida su vida eso que no se ve y cuando podemos ver en que está fundada mi vida en la prueba ahí es donde realmente se ve bueno en quien hemos creído ahí realmente se ve si amamos a Dios o no ahí en la prueba en la prueba porque como dice el dicho un refrán que cualquiera en un mar tranquilo en aguas tranquilas cualquiera es capitán donde está la prueba ahí es donde el Señor quiere que usted y yo estemos firmes y firmes yo estoy confiando Señor en ti y estoy confiando y seguir clamando el Señor y seguir clamando no me voy a cansar de clamar Señor mire David clamaba tanto al Señor hermanos que hasta su garganta se ponía ronca fíjese ahí en en el Salmo 69 3 Salmo 69 3 cansado estoy de llamar mi garganta se ha enronquecido de tanto clamar al Señor y no se cansaba han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios a un cementado como los cabellos de mi cabeza los que me aborré sin causa han se fortalecido mis enemigos los que me destruyen sin porque han venido han venido pues a pagar lo que no he tomado pero ahí lo que quiero enfatizar es que como clamaba David hasta que la garganta le quedaba ronca así clamando Señor ten misericordia ten misericordia ten misericordia usted sabe que para quedar ronco que hay que hacer hay que gritar hay que gritar Señor mi alma tiene sed de ti del Dios vivo así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía clamar con desesperación porque el único que nos puede ayudar es Dios no es el hombre no es nadie más que es el Señor amén bendito sea Cristo tenemos que entender hermanos que nosotros no basta solamente con oír la palabra sino que tenemos que hacerla en Hebreos 2.1 dice por tanto es más Hebreos 2.1 por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído porque acaso no nos escurramos es decir como cuando tenemos agua en las manos que pasa con el agua en las manos se escurre se pierde así puede pasar con nuestra vida entonces que tenemos que hacer que con más diligencia más más prontitud da de cuenta que usted va a recibir una herencia así con esa desesperación que va a recibir dinero así con más diligencia pero esto es más importante que una herencia terrenal o que el dinero es la vida eterna que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído porque acaso porque acaso no nos escurramos o sea no podemos perdernos ¿cómo se alaban a Cristo? podemos perder lo que si no atendemos lo que Dios nos ha dicho lo podemos perder entonces ¿qué tenemos que hacer hermanos? vamos ¿a dónde vamos a buscar este nuestro fundamento? en Cristo en su palabra ¿dónde vamos a fundar nuestra vida? en Cristo en su palabra ¿para qué? para cuando venga el problema sea cual sea ¿cómo vamos a estar usted y yo? si estamos fundados en la roca en Cristo Jesús firmes firmes cuando usted puede ver las aves que está haciendo un fuerte viento y las ramas se mueven por un lado para otro y las aves que siguen siguen cantando y siguen ahí ¿qué saben? porque saben que qué que si la rama se quiebra tienen unas alas nosotros estamos bajo la cubierta de sus alas amén estamos bajo la cubierta de sus alas escudo y adarga es su verdad no tendré temor de espanto nocturno ni de saeta que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán más a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos ¿por qué? porque has puesto a Jehová que es tu esperanza al altísimo por tu habitación que lindo es Cristo ¿no? es lo más precioso Cristo que vamos a estar asustados porque ahí la cosa está tremenda cuando están asustados yo creo que nadie está asustado de los que estamos aquí pero yo que no que se asuste el diablo mi alma te alaba el Señor amén que se asuste el enemigo ¿por qué? ¿por qué no tenemos que estar asustados? porque estamos bajo la cubierta de sus alas porque dice que donde está el amor del Señor ahí en Juan 4 18 en amor no hay temor más el perfecto amor echa fuera al temor amén si estamos en el amor del Señor si tenemos el amor del Señor no tenemos que tener temor porque cuando venga así pruébelo va a ver cuando venga así el enemigo quererlo a meterle temor dígale Señor lléname de tu amor y lléname de tu amor y lléname de tu amor y llenarnos del Señor ¿por qué? porque Dios es amor si yo quiero el amor de Dios ¿qué tengo que hacer? llenarme de Dios buscar a Dios buscar a Dios desear a Dios anhelar a Dios anhelar su presencia y el Señor va a empezar a inundarnos de su amor porque Él es amor ¿y qué va a ser el amor de Dios en nosotros? va a echar fuera el temor te vas por donde viniste te vas pero ya no tienes parte ni suerte entonces tenemos que buscar a Dios así como la misericordia que hablábamos que la misericordia la tenemos que para poder tener la misericordia tenemos que buscar a Dios igual el amor igual todo si queremos algo de Dios tenemos que buscar a Dios al dador de todas las cosas si porque toda buena da y va y todo don perfecto desciende ¿de quién? del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación gloria al nombre de Cristo Jesús gloria al Señor amén el temor no tenemos que estar en temor hermanos porque inclusive dicen la ciencia que les creo dicen tantas cosas pero que el temor baja las defensas el miedo el estrés la depresión bueno yo a lo mejor si tampoco quiero decir o decir cosas que no que no son pero entonces por eso es importante menos que nosotros no tengamos ningún temor amén es importante sobre todo en esta situación que estamos pasando aquí las defensas tienen que estar al cien pero estamos todos paniqueados todos asustados ¿qué va a pasar? vamos a estar débiles amén nuestra vida tiene que aquel hombre que edificó su casa sobre la roca es el Señor lo llama un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña cuál es la roca cuál es la peña sabemos que es Cristo Jesús Él es la roca eterna de los siglos Él es como escondedero hermanos como gran peñasco en tierra calurosa amén el mismo Cristo dice que la peña o la roca que estaba en el antiguo testamento cuando estaban los hebreos los judíos los israelitas en el desierto dice que la peña era Cristo y es Cristo Él es la peña eterna Él es la roca eterna de los siglos este hombre edificó su casa sobre la roca y en este particular la palabra del Señor el mensaje que el Señor había hablado eso se refería al Señor que en eso era la roca la peña porque la palabra del Señor también es la roca Cristo mismo Cristo es el verbo de Dios la palabra de Dios hecha carne encarnada entonces el Señor habló que este hombre prudente edificó su casa sobre lo que Él había dicho dijo cualquiera que oye esas palabras y las hace lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña que vinieron ríos que vinieron este vientos fuertes vinieron lluvias hicieron ímpetu en aquella casa pero aquella casa estaba tranquila estaba tranquila amén porque porque estaba firme en la roca eterna de los siglos no había puesto su vida en filosofías humanas en lo que el hombre dijera no, no no en lo que dijo aquel o dijo el otro o lo que dijo el hombre más importante o menos importante no su vida estaba fundada sobre lo que Cristo había dicho y no solamente lo que Cristo había dicho sino que se había puesto a hacer lo que Cristo había dicho eso es lo importante ahí es donde se cierra el círculo en no solamente oír sino en hacer porque si nomás oímos vuelvo y repito pues no sirve de nada nos engañamos a nosotros mismos tenemos que comprender que no es en el hombre quien sea no es en el pastor es en Cristo y en su palabra que tenemos que tener nuestra vida fundada y hemos creído en el Señor y no ve y no puede venir nadie ni nadie a desarraigarnos porque porque estamos anclados en la roca eterna de los siglos tampoco en los sentimientos tampoco en los sentimientos porque esos sentimientos se cambian día con día ahorita sentimos una cosa mañana otra los sentimientos son parte de la vida humana pero nosotros tenemos que llevar esos sentimientos y someterlos a la voluntad del Padre si que lo que Dios está sintiendo sea conforme a la voluntad del Padre si no es conforme a la voluntad del Padre hermanos el Señor nos ayuda y si nos sometemos a Él le dice ayúdame Señor ayúdame Señor eso que estoy sintiendo Señor a someterlo a tu voluntad a tu palabra Señor a tu palabra porque tenemos que fundar nuestra vida en lo que Dios ha dicho en su palabra porque es lo que permanece el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará sécase la hierba y cáese la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre permanece para siempre entonces en quien vamos a creer en Cristo en lo que Él ha dicho tenemos que estar tranquilos si los lioncillos necesitaron y tuvieron hambre mas los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien los que busquen al Señor no te van a tener ninguna falta de ningún bien aunque todos tengan hambre nosotros estamos confiados que el Señor nos va a sostener miradas aves del cielo que no trabajan que no siembran y el Señor las alimenta no somos nosotros no valemos más que las aves del cielo claro que si entonces no tenemos que estar afanosos por nada por nada estéis afanosos tenemos que estar confiando Señor mi vida está en tus manos pero buscando a Dios no haciendo como que lo busco no buscando al Señor buscándolo día con día día con día la palabra de Dios podemos confiar en la palabra de Dios no sabía fundarla sobre la palabra porque porque esa es la que permanece para siempre es la que permanece para siempre Jesús les dijo ahí a los judíos en Juan 8 31 y decía Jesús a los judíos que le habían creído si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará si permanecieres no que ahorita creo en lo que dijo el Señor y luego que mañana quien sabe que reprendan el enemigo el enemigo es terrible viene a meter duda cualquiera sobre todo cuando vienen tiempos difíciles cuando la fe es probada es cuando ahí hermanos el enemigo aprovecha y quiere aprovecharse pero nosotros tenemos que decir Señor yo estoy confiando Señor en Ti yo sigo confiando en lo que Tú has dicho en Tu palabra Tú eres fiel Tú no puedes menos negarte a Ti mismo el Señor no se puede negar a Ti mismo el Señor es fiel nosotros no, no, no no, no no dudemos no dudemos sino Señor seguir confiando en Su palabra en lo que Él ha dicho seguir confiando amén y el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera el Señor nos va a guardar en completa paz no tenemos que tener ningún temor y que pase lo que tenga que pasar o cuantos están asustados amén cuantos creen que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia amén confiando en el Señor y que se haga su voluntad hermanos porque somos del Señor no nos pertenecemos somos del Señor y tenemos que glorificar al Señor y darle honra gloria y alabanza bendito sea el nombre del Señor por siempre tenemos que en nuestra vida cada día someterlo a lo que Dios ha dicho para eso tenemos que escudriñar la palabra tenemos que escudriñar día con día la palabra y Señor que quieres que yo haga y que quieres que yo haga amén siempre el Señor quiere que ustedes estemos meditando en la palabra el Salmo 1 y muchos Salmos hablan de la importancia de la palabra del Señor y muchas Escrituras amén bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos que no ando oyendo a los pecadores ahí mismo Señor Jesucristo habla hermanos de que no debemos y que tengamos cuidado de oír a los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja pero que son lobos ahí mismo en el sermón del monte en Mateo capítulo 7 ahí habla de esos tremendos que vienen y lo más adelante dijo habló de estos dos hombres que habían edificado sus casas pero antes de eso habló y dijo que tenemos que tener cuidado porque es tan importante para nosotros el a ver a quien oímos porque porque hermanos por medio del oído de nosotros prestarle atención el enemigo ahí se mete se mete igual también como nosotros vamos a ser edificados oyendo la palabra es lo mismo pero si le prestamos oído a los lobos a esos que vienen con piel de oveja eso es lo terrible hermanos cuando se la van a Cristo tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos escuchando dice el Señor ahí en su palabra en Mateo 7.15 y guardados Mateo 7.15 y guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas más de dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis cógense humas de los pinos y oígos de los abrojos si que dice guardados si yo me pongo a escuchar a alguien que no está conforme a la palabra del Señor que va a pasar estoy desobedeciendo al Señor lo estoy desobedeciendo y que va a pasar al final que muchas veces pasa que en lugar de que ellos se conviertan a nosotros muchas veces se terminan convirtiéndose los que estaban bien a los que estaban mal precisamente hace un momento me decía un hermano que oiga hermano si hace falta venir a la casa del Señor porque me enfríe si así es hermano le digo sí me decía fíjese que me estaba yo juntando yo primero le estaba hablando a una persona vecino de él le estaba hablando de la palabra pero luego veía como de que venía de la iglesia y luego ya aquí y allá y pasaron los días las semanas y los meses pues ya ya al rato yo me estaba comportando como él ¿viste? porque él mismo me dijo en vez de que él se convirtiera al evangelio yo me estaba convirtiendo ya estaba empezando a hablar como él habla por eso es importante la importancia de que a quien escuchamos con quien nos juntamos es importante hermanos a quien oímos a quien prestamos atención el Señor claramente dice guardados de los falsos el Señor no lo dice guárdese de los satanistas no dice guárdese de los idólatras no, no porque eso obviamente que inmediatamente los vamos a identificar ya sería mucho que usted si conoce la palabra pues se ha engañado pero no dice guárdate de los satanistas de los idólatras no guárdate de los que traen piel de oveja de los lobazos cuando se hablaban a Cristo de los lobos que te van a te van a te van a influenciar si ahora está muy de moda que los influences pues si porque te van a influenciar nosotros tenemos que también ser influencers pero de Cristo influenciar a los demás de Cristo de la palabra amén cuando se la van a Cristo es tremendo eso tenemos que tenemos que tener cuidado por eso viene a ventura el balón que no hubo consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado en silla de gente burlista que se burla de las cosas de Dios tenemos que tener cuidado con quien nos juntamos a quien oímos estando yo preparando el mensaje hermanos hace estos días me escribió un hermano dijo oye hermano mire que interesante está esto a caray y luego pues se tardaba el hermano me puso medio preocupado en decirme que dijo mire hay estas llamadas cabras judas a caray pues yo no había escuchado ese término así si dijo hay unas hay unas cabras que le llaman cabras judas dijo está muy interesante este tema entonces ya me puse a checar algo es algo muy interesante de estas tremendas cabras que son 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 reales son literales así les llaman en los estados unidos o así les llamaban a principios del siglo 19 o sea como los 1900 por ahí 1901 en eso así todo ese tiempo por ahí principios de ese tiempo en los estados unidos estas pues estaban teniendo problemas los ganaderos para poder llevar a las ovejas al matadero según estaban teniendo problemas así lo describe la historia eso es un hecho real no cree que es una es una fábula estaban teniendo problemas para para llevarlas al matadero entonces pues probaron varios métodos probaron el método de con perros y no 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 lograban meter las ovejas ahí a la carnicería del matadero para matarlas para sacrificarlas entonces probaron otro método verdad con picos para forzarlas a que tomaran el camino para meterlas ahí al lugar donde las iban a ser sacrificadas y tampoco tampoco y estaban ahí probando una cosa y otra hasta que una una persona de grande edad les dio un consejo ahí a los ganaderos ahí esto fue en Chicago ahí está la información y les dio les dio la el consejo de que de que se consiguiera una cabra con salón a Cristo que se consiguiera una cabra y le pusieron la cabra a Judas a esa cabra que hacía esta cabra lo que hacía era que se empezaba a involucrar con el rebaño entonces se empezaba como por así decirlo así lo dicen a ganarse la confianza del rebaño entonces ya lo que lo que hacían después era que le ponían una campanita a la cabra esa y entonces ya empezaban a seguir todas las ovejas a esa cabra y las llevaba directamente al matadero y no batallaban entonces se da cuenta que ya nomás le tenían confianza a las ovejas a esa cabra y la seguían sin chistar sin hacer ningún movimiento y seguían a esa cabra que llevaba la campanita ahí va y al matadero y ya no batallaron y de ahí vino el término de la cabra judas porque las traicionaban después de que que le habían dado su confianza pues las traicionaba así son las cabras judas ya aplicándolo acá a lo espiritual se ganan en su confianza para llevarlo a usted o a mí al matadero tenga Dios misericordia y luego y luego que ya llevaba dice ahí lo que leí que ya que las llevaban al matadero que hacía la cabra pues nada simplemente se iba para otro rebaño la ponían en otro rebaño y seguía haciendo su trabajo tranquilamente como si nada hubiera pasado y las ovejas al matadero por eso hermanos usted y yo el mismo señor nos dice que tenemos que tener cuidado lo peligroso es precisamente esos lobos con piel de ovejas y esos se meten hermanos pueden estar en nuestra propia familia pueden estar en la iglesia pueden estar en las redes sociales en cualquier lugar y pueden le van a hablar muy bonito ese es el problema por eso le digo cuando viene alguien descaradamente que es un impío pues eso uno si tiene un poquito de entendimiento pues va a identificar que eso no es del señor pero el problema es cuando vienen con piel de ovejas por eso guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de ovejas pero que son lobos rapaces tenemos que tener cuidado porque porque hermanos precisamente en el oído cuando nosotros escuchamos algo es donde empieza hermanos nosotros vamos a creer o vamos a creer para bien o para mal depende de quien nos esté enseñando de quien estamos oyendo que dicen mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen es importante a quien escuchamos hermanos si alguien me está desviando del camino del señor de la palabra del fundamento que tengo que hacer que tengo que hacer si alguien me está desviando del fundamento que es Cristo cerrar el oído no escucharlo más pero es que habla muy bonito no le hace si el diablo no le va a venir a hablar feo viene con piel de oveja se ven muy buenos hablan muy bonito son personas a veces hasta muy agradables pero son lobos rapaces tenemos que tener cuidado el mismo apóstol también habló de estos lobos ahí en Hechos 20 29 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado o sea al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que hablen o sea es importante a quien ponemos el oído a quien le prestamos la atención es importante hermano muy importante porque en eso vamos a fundar nuestra vida en eso y que hace la persona de lobo rapaces como la cabra Judas ya no más usted se pierde no le importa no le importa si algo ha destruido a miles de vidas a miles de ovejas espiritualmente hablando son estas cabras Judas cuando salvan a Cristo tenemos que tener cuidado y más en estos tiempos porque ya la venida del Señor ya está muy cerca si vosotros mismos se levantan hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí por tanto velada y acordándonos que por tres años de noche y día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno guardados de los lobos rapaces guardados porque porque si les escuchamos y les ponemos atención bueno ahí vamos a empezar a fundar nuestra vida en eso y al rato vamos a creer en cualquier cosa menos en lo que Cristo ha dicho tenemos que tener mucho cuidado amén tenemos que en la iglesia en cualquier iglesia que es del Señor ponga mucha atención en esto cualquier iglesia que es del Señor siempre hay un remanente fiel siempre hay gente fiel creyentes que aman al Señor que están buscando a Dios que son temerosos de Dios hay gente siempre que sirve al Señor con todo su corazón que tiene temor de Dios pero también hay lobos también hay lobos donde quiera tenga Dios misericordia y Dios nos guarde como se alaban a Cristo tenemos que comprender hermanos que nuestra vida tiene que estar fundada sobre lo que Cristo ha dicho no sobre lo que los demás han dicho y tenemos siempre que ir a la palabra porque cayó aquella casa la que estaba fundada sobre la arena porque porque no la fundó sobre lo que Cristo a lo mejor si oyó pero no puso por obra lo que el Señor había dicho si aquella casa que estaba sobre la arena si escuchó por ejemplo cuántos estamos escuchando ahorita el mensaje todos estamos escuchando el mensaje pero lo importante es ponerlo por obra si no de nada sirvió que hayamos venido a la casa del Señor tenemos que ponerlo por obra de lo contrario cuando venga la primera tormenta va a caer nuestra casa a la primera aflicción va a caer nuestra casa cuando haga ímpetu el problema va a caer nuestra casa de que habló Cristo en el sermón del monte habló de muchas cosas si la estamos haciendo cuántos hemos leído el sermón del monte como unos diez los demás no cuántos hemos leído el sermón del monte amén tenemos que seguirlo leyendo no solamente el sermón del monte sino toda la palabra y ponerla por obra ahí el Señor para hablar de una manera breve sobre lo que Cristo dijo de unos cosas solamente voy a mencionar de lo que tenemos que hacer de lo que el Señor les predicó a aquellos y no sé cuántos lo hicieron aquellos que escucharon al Señor en aquella ocasión pero lo importante es su vida mi vida si estamos poniendo por obra lo que el Señor ha dicho sino de lo contrario si no lo estamos poniendo por obra nuestra vida está fundada sobre la arena dijo el Señor bienaventurados los pobres en el espíritu si hay que ser humildes ahí para empezar el Señor quiere que usted y yo seamos humildes sencillos que dijo Cristo que aprendamos de Él aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas si no puede haber altivez orgullo soberbia Señor no le agrada eso pero tenemos que ser mansos y humildes estimándonos como inferiores los unos a los otros si yo me creo más que el otro hermanos ya perdí para empezar ahí con lo que empezó Cristo ahí en Mateo capítulo 5 ahí empieza el sermón del monte bienaventurados los pobres de espíritu amén que son humildes los que son mansos esos son los bienaventurados son los que son felices esas personas que no que tienen soberbia siempre están enojados voltea a ver a su hermano a ver si está enojado gloria al Señor para que descanse poquito para que no me esté tanto viendo acá tenemos que nos podemos darnos cuenta si hay descanso en su alma si porque dice claramente que hallaréis descanso aprende de mí que soy manso y humilde eso lo digo aprende de mí no del pastor de Cristo como tengo que hacer manso y humilde mire si no cumplo ya con eso pues olvide si hay con los demás si tengo que tirarme al piso Señor ten misericordia porque yo me creo más que los demás yo me creo mejor me creo la gran cosa no soy no somos nada hermanos el único grande es Jesucristo Él sea la gloria la honra y la alabanza a Él le conviene crecer y a nosotros menguar el que se ensalza que va a pasar con Él será humillado mire está bien sencillo en las cosas de Dios como podemos crecer como podemos avanzar y también está muy sencillo como podemos estancarnos como podemos quedar a un lado bien sencillo Dios no puede fallar el que se ensalza será humillado pero el que se humilla será ensalzado entonces yo quiero hermanos la misericordia del Señor que el Señor me use que el Señor me levante que tengo que hacer me tengo que humillar humillado bajo la poderosa mano del Señor y a su debido tiempo que va a ser Dios Él me va a levantar Él me va a ensalzar me va a levantar amén por eso dice que el Señor al humilde atiende al humilde más al altivo lo mira de lejos cuando nosotros tenemos un espíritu altivo de que me creo yo más que el otro que era un ambiente hermano perverso de maldad y el Espíritu de Dios no se puede mover porque en mi corazón hay coraje hay envidia hay celo hay contienda hay crítica tengo que humillarme Señor perdóname Señor Señor yo sin ti no soy nada Señor y mi hermano es mejor que yo y mi hermana es mejor que yo así es así lo dice Señor o lo estoy diciendo yo ahora yo lo digo porque yo soy que muy humilde no si yo dijera que soy muy humilde pues ya perdí todo es porque yo tengo que decirlo y pedirle Señor porque eso es lo que Él me pide en su palabra , estimándonos inferiores unos a otros el que oye esas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña sobre la roca que vinieron ríos te pueden hacer lo que sea te pueden hacer lo que sea la vida te puede hacer lo que sea el pastor te puede hacer lo que sea tú vas a estar tranquilo tranquila ¿por qué? porque estoy oyendo y haciendo entonces tarde que temprano va a pasar la tempestad y como las palmas ¿qué hacen las ciclones las tormentas los huracanes con las palmas las bajan hasta el piso las doblan hasta el piso hasta morder el polvo discúlpenme la expresión hasta tocar la tierra y luego que pasa la tormenta se enderezan derechitas como si nada hubiera pasado y firmes de delante huesos de la fe y para adelante ¿por qué? porque estamos en Cristo Jesús ¿sí? estamos en Cristo Jesús como la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que hasta que el día es perfecto va en aumento nada lo detiene pero mire tenemos que empezar si me pongo a hablar de todo el sermón del monte ¿cuánto nos gustaría que hablar ahorita de todo el sermón del monte? que lindos hermanos que lindos que bueno pero vamos a empezar con eso con ser humildes vamos a empezar a ser humildes ¿para qué? para que el Señor se mueva porque yo tengo deseo hermano el gozo más grande es cuando el Señor se mueve aquí en medio de su pueblo cuando sentimos la presencia del Señor es lo más lindo para mí verlo hermano que ustedes están gozando en la presencia del Señor que se están derramando su corazón su alma es lo más precioso a mí no me interesa que como predico esto y lo otro yo quiero ver que Dios bendiga su vida yo quiero hermano que el Señor se mueva en su vida pero tenemos que quitar quita la piedra ya quita la piedra y deja el agua correr dejemos que el Espíritu Santo fluya no entritescais al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados toda ira enojo y maledicencia sea quitada de vuestra boca toda ira todo enojo quítalo echa echa el enojo quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne Eclesiastes 11.10 quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne porque la mocedad y la juventud son vanidad son vanos quita pues el enojo y aparta el mal de tu carne porque la mocedad y la juventud son vanidad tenemos que hermanos yo mire yo quiero que cada día que vengamos la presencia sea entre semana sea el día que sea mire lo vuelvo a repetir otra vez un hermano me dijo hace unos días oye hermanito que lindo culto en la alabanza bueno si nosotros tenemos en nuestro corazón algo contra nuestro hermano contra nuestra hermana así el Señor no se puede mover no se puede mover entonces en lugar de ser un canal de besos somos un estorbo un estorbo porque nosotros hermanos tenemos coraje contra un hermano contra la hermana eso debe desearlo fuera fuera de nuestra vida hermanos y humillarnos en la presencia para que Dios bendiga nuestra vida para hacer instrumentos útiles en sus manos Dios no puede utilizar un vaso soberbio altivo no Dios no puede hermanos no lo usa tenemos que humillarnos y humillarnos que dijo Jeremías cuando estaba ya estaba bien humillado ahí en Jeremías en Lamentaciones 3 en Lamentaciones capítulo 3 dice el 28 el 3 28 sentarás solo y cayera porque lo llevará sobre sí pondrá su boca en el polo y si quizá haya esperanza daré la mejilla al que le hiere y hartarás de afrenta fíjense ya estaba terriblemente afligido Jeremías pues dijo todavía me voy a sentar solo si solo no voy a pedir que ahí nada me voy a sentar solo y voy a callar no 15 que fue y que vino empezamos luego a exigir o hablar o a decir hermanos eso entristece el corazón de Dios eso entristece el Espíritu Santo lo contristamos ya Jeremías ya estaba humillado ya estaba quebrantado pero dijo no me voy a me voy a sentar yo solo y voy a callar porque lo voy a llevar sobre mí sobre sí se pondrá su boca en el polo por si quizá haya esperanza se voy a poner mi boca en el polo me voy a humillar hasta la tierra para ver si hay esperanza en el Señor y claro que se pondrá su boca en el polo por si quizá haya esperanza daré la mejilla al que le hiere y hartarás desde afrenta ¿qué voy a hacer? si alguien me hiere la mejilla ¿qué voy a hacer? dará dice que va a poner su mejilla dará su mejilla al que le hiere ¿sí? no va a agarrar un ladrillo ¿cuántos somos así? que cuando alguien nos busca nos dice cosas ponemos la mejilla daré la mejilla al que le hiere hartarás de afrenta el que te hiere en una mejilla ¿qué dice? ponle la otra pero en lugar de eso agarramos un martillo un ladrillo lo que sea dale chiquito vente para acá es que me das que nos damos y no nos dejamos y no, 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 no que fui que vino que fui que vino que la carabina don Albino dice que va a poner si alguien le hiere ¿qué tienen que hacer? va a poner su mejilla al que le hiere y se va a hartar de afrenta o sea así lo dijo Jeremías y hartarás de afrenta no, que quince que yo que para no, no, no entre más entre más nos ensalcemos entre más peleemos entre más discutamos menos el Señor nos va a usar menos menos el Espíritu menos vamos a hacer un canal de bendición vamos a hacer piedra de tropiezo para que la bendición fluya como ríos de agua viva aquí en la casa del Señor para que en su vida fluya el poder de Dios que la paz del Señor que cuando llegamos a la casa del Señor sea tener paz sea un lugar de regocijo de refrigerio verle al hermano la hermana oh que gozo que alegría una sonrisa una bendición verle con gozo con alegría yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos pero siempre y cuando me guste lo que va a predicar siempre y cuando dirija que yo quiero que dirija no, no, no tenemos que humillarnos hermanos y si usted conoce su corazón usted sabe como es Dios lo conoce usted sabe si usted empieza a refunfuñar o tiene algún problema con alguien Dios lo sabe si usted no puede ver a alguien si usted le cae mal a alguien o si usted no se considera inferior a otro sino que se considera mejor, superior ya para empezar no estamos cumpliendo con la palabra no estamos siendo hacedores donde está entonces nuestra casa sobre la arena donde está nuestra casa si yo no pongo por obra lo que dice el Señor en su palabra y tengo que empezar hermano con la humildad ahí es donde tenemos que empezar a humillarnos que dice el Señor si se humillare mi pueblo no solamente delante de Dios sino que unos con otros tenemos que ser humildes sencillos si misericordia y verdad no te desamparen atalas a tu cuello y harás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres porque a veces quiero no que yo si me humillo delante de Dios pero delante del hermano ya te perdiste Judas Iscariote no no tengo que yo si realmente como sé que amo a Dios si los amo a ustedes si amo a mis enemigos que tengo que hacer aunque yo no los pueda ver y que me hayan causado muchos daños tengo que orar por ellos y bendecirlos y pedirle perdón al Señor y decir yo Señor yo los bendigo bendice a mis enemigos y bendícelos y bendícelos y hazles bien porque porque el Señor me lo pide en su palabra si no mi vida está fundada sobre la arena puro cuento que yo soy cristiano que soy hijo de Dios y que yo amo a Cristo es puro mentiras si yo me creo más que otro son puras mentiras que mi vida está fundada en Cristo porque si tú nos preguntas tu vida está fundada en Cristo si y los hechos es si las hacemos entonces usted y yo conocemos nuestro corazón nos cae mal alguien nos creemos más que el otro no somos mansos y humildes tenemos que pedirle perdón al Señor si que tenemos que hacer si estamos hermanos nosotros nuestra vida fundada fuera de la voluntad de Dios que tenemos que hacer humillarnos pedirle perdón al Señor porque porque eso no depende simplemente de una casa por una casa está hablando de la vida eterna de eso está hablando el Señor con el fundamento si edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo está hablando de nuestra vida de la salvación de nuestra alma en que tenemos fundada nuestra casa en la arena usted tiene que yo tenemos que hacer un examen no es venir solamente por venir y escuchar en que está fundada mi casa mi vida mi servicio al Señor en la roca en la peña o en la arena y es muy sencillo repito usted tiene que examinarme yo me tengo que examinar Señor en mi corazón Señor sabes que me cae tan mal un hermano que ya no lo puedo ni ver ni en pintura pedirle tenemos que pedirle perdón al Señor perdóname Señor y perdóname Señor para que sea un encarado y que aquí se mueva el Señor con libertad para que para que todos seamos bendecidos cuantos en esta hora le dicen Señor ayúdame Señor ayúdame a ser un hacedor de tu palabra vamos a pasar al frente y decirle Señor ten misericordia Padre ten misericordia Padre y hazme un hacedor de tu palabra Señor porque yo quiero tener mi vida fundada sobre la roca eterna de los siglos Señor si queremos que el Señor nos levante nos use tengo que empezar por humillarme ser humilde manso dice manso y humilde manso y humilde y el Señor va a bendecir su vida porque Dios no puede mentir Dios va a bendecir su vida usted va a ser un instrumento de bendición en las cosas de Dios en la obra del Señor vamos a pedirle al Señor en esta hora esa roca donde yo me escondo esa roca es Jesús no confío en las cosas del mundo Él me guía con su yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es fiel Él me ayuda y promete a mi lado estar no hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme si mi vida descansa y segura en la roca está esa roca es mi Cristo mi fe desvanece si dejo de verlo esa roca es mi Cristo yo sigo adelante pues siempre en sus manos Cristo se extra yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es fiel Él me ayuda y promete a mi lado estar no hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme si mi vida descansa y segura en la roca está esa roca es mi Cristo mi fe desvanece si dejo donde yo me encontro esa roca es mi Cristo no confío no confío en las cosas del mundo Él me guía Él me guía Él me guía construo yo mi fe y esperanza las eco fundadas de Cristo Él es fiel Él me ayuda y promete a mi lado estar no hay nada no hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme si mi vida descansa y segura en la roca en la roca esa roca es mi Cristo mi fe desvanece si dejo de verlo a Él esa roca es mi Cristo yo sigo adelante pues siempre en sus manos menos tempras menos tempras